Juez desestima caso por asesinato del macho Camacho y su amigo Alberto Mojica Ramos. Además, panel del FEI radica cargos contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel. Y con el paso de una onda tropical, hay una región de la isla que puede ser la que reciba la mayor acumulación de lluvias. Le digo en breve. Saludos, amigos televidentes. Para todos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición nocturna de Noticentro. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las informaciones. Oiga, miles de fanáticos y familiares del boxeador Héctor el Macho Camacho se han quedado esperando por que se hiciera justicia por el asesinato del campeón mundial de boxeo y de su amigo Alberto Mojica Ramos. Y tal y como se había anticipado desde principios de semana, la fiscalía se quedó sin su pieza clave para poder probar el caso, el cual fue desestimado por el juez. Esta es nuestra noticia de primera plana. Un juez del tribunal de Bayamón desestimó esta tarde los cargos por asesinato y ley de armas contra cinco acusados por la muerte del boxeador Héctor el Macho Camacho y un amigo de este. Y es que la fiscalía no pudo presentar en la vista de hoy al testigo estrella del caso, quien luego de haber acordado inmunidad con los fiscales, se retractó y no quiso declarar, alegando que el Departamento de Justicia no ha cumplido con lo que le prometieron y se marchó hacia los Estados Unidos. Tras desestimar el caso, los fiscales prometieron acudir en alzada a la vez que informaron estar haciendo gestiones con las autoridades del estado de la Florida para que William Ojeda Marrero sea arrestado y extraditado a la isla por haber violado las condiciones de su probatoria que consistía en declarar en este caso. Nosotros vamos a solicitar que se nos dé el tiempo, como alegamos previamente en el tribunal, aquí ya el Ministerio Público ha hecho todas las gestiones y seguirá haciendo todas las gestiones para lograr la comparecencia de William Ojeda Ramos. No tan solo utilizando las autoridades estatales, sino que también en coordinación con las autoridades estatales en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, estamos haciendo las gestiones para que evidentemente esta persona venga al tribunal y testifique. Los mecanismos legales que tenemos para lograr que esta persona venga los hemos ejecutado. Así que lo que le estamos pidiendo al tribunal es un tiempo, en un caso que los términos quedaron interrumpidos, para que nos dé oportunidad para que esta persona venga. Pero para la defensa, el caso ejemplifica el desastre de la justicia en Puerto Rico. Según la licenciada Mayra López Mulero, tanto los policías como los fiscales están bajo la presión de sus agencias para que los primeros esclarezcan casos y los segundos logren convicciones, lo que ha llevado a radicarse cargos sin hacerse las debidas investigaciones ni recopilación de evidencia. Bueno, yo creo que el mensaje que se le está enviando al pueblo de Puerto Rico es que en este país primero te acusan, después te linchan y después investigan. Y que esta es la consecuencia de un trabajo mal hecho. Y que aquí se está jugando para las gradas, para engañar al pueblo y darle la impresión de que se está haciendo un trabajo para combatir el crimen, cuando no es verdad. Porque así no es que se combate el crimen. El juez Elmel Rodríguez dio un plazo de 60 días, tiempo que la fiscalía aprovechará para lograr atrapar a Ojeda Ramos y radicar el caso en alzada. Bueno amigos, sí, los sueños de una graduanda de unos 17 años quedaron tronchados cuando ésta murió trágicamente en medio de un choque vehicular. La joven Lineshka M. Morales Batista viajaba como pasajera de una motora que conducía su novio, Luis Carmona, quien de hecho fue desentubado en horas de la mañana, pero va a necesitar varias operaciones. Felipe Gómez Martínez nos amplía. La adolescente de 17 años, Lineshka M. Morales Batista, perdió la vida trágicamente durante un choque vehicular ocurrido esta madrugada en el Expreso 18 frente a Plaza Las Américas, cuando ella regresaba a su casa en Río Grande luego de recoger su toga de graduación. Y con mucho dolor, pues, mi hierna falleció en la escena. Ella era la de la toga. ¿Ella había ido a buscar la toga? Ella se había graduado, pero la ceremonia pues no había ido. Y él la llevó a buscar su toga. Lineshka iba a bordo de una motora KTM que conducía su novio de 20 años, Luis A. Carmona, cuando ambos fueron impactados por un automóvil Hyundai Kona Rojo conducido por Carlos Olmedo Arevalo, de 29 años. Los jóvenes no usaban casco protector y la motora no tenía tablilla. Ver sobre el pavimento la tradicional vestimenta estudiantil y a pocos metros el cuerpo de Lineshka hizo estremecer a todos los presentes en la escena, especialmente a Leslie Carmona, madre del novio de Lineshka, quien relató que en medio del aturdimiento comenzó a recordar las cualidades del adolescente. Su respeto, su más bendición, que quería a mi hijo y le decía a mi piojita. La abuela de la graduanda fallecida tuvo que ser hospitalizada en centro médico luego de sufrir una crisis nerviosa en el Instituto de Ciencias Forenses. El joven de 20 años, cuyo pasatiempo era correr motoras, fue desentubado durante la mañana. Su condición, según su madre, es crítica pero estable. Pronto, después de unos exámenes que le van a hacer por una sangre que tiene en el cerebro, pues le van a hacer la operación de cadera con tobillo. Precisamente sobre el choque vehicular, el teniente Elvis Seno Santiago informó que se analizarán las cámaras de seguridad para corroborar la alegación de Olmedo Arevalo de que no vio la motora en la que viajaban ambos jóvenes. El hombre de 29 años, quien arrojó .07% de alcohol en su sangre, podría ser acusado de negencia al conducir. La negligencia se la estamos atribuyendo al conductor de la vehícula Hyundai Kona. Ellos prácticamente se convierten en perjudicados porque son los que reciben el impacto. Felipe Gómez Martínez, Noticentro. Vamos a pasar rápidamente a Bayamón, donde hoy se cumplen cuatro días desde el inicio de las protestas a las afueras de la cárcel de mujeres. Esto por parte de la familia de Chanel Colón Ponce, luego de la muerte de la joven en prisión. Durante la manifestación, los familiares continúan reclamando a la secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar, para que ésta revele a la secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar, para que ésta revele la verdadera causa de la muerte de la joven, luego que los familiares aseguraran que la muerte de Chanel se trató de un homicidio y no que la mujer se privó de la vida, como quiere hacer ver la versión del Departamento de Corrección. Oiga, y hoy el Tribunal de Primera Instancia de Ponce encontró causa para arresto en contra del exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, por alegadamente intervenir en una querella que tenía el Departamento de Recursos Naturales de una compañía de la cual es dueño. El exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, quedó citado a vista preliminar. Esto luego de que el Tribunal de Ponce hallara causa de arresto por dos cargos, violaciones a la ley de ética gubernamental y violaciones al Código Penal, por ejercer una influencia indebida ante el entonces secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, sobre una querella que su compañía Aquamac tenía en esa agencia. Esto se dio en una alegada reunión, pero ¿quién citó al secretario? El señor Questel utilizó a otras personas, que ya se verá en la vista preliminar, para atraer al señor Machargo al pueblo de Santa Isabel y ahí en ese momento pedirle auxilio, pedirle que lo ayudara a resolver la controversia que tenía. La agencia había erradicado la querella en discusión en el 2019, esto por entre 2015 y 2016 haber realizado la haya. Y aunque el exalcalde prefirió no dar expresiones, su abogado tuvo mucho que decir. ¿Dónde fue esta reunión? ¿En la alcaldía? ¿En la casa del alcalde? ¿En la oficina del secretario en San Juan? Esta reunión fue en un lugar donde el alcalde se divierte. Fue una reunión política, política para discutir cuestiones políticas, no para discutir cuestiones que tuvieran que ver con el alcalde. Sin embargo, el abogado insiste en que no tuvieron oportunidad de brindar evidencia que hubiese evitado que se hallara causa para arresto. Yo me moriría diciendo que este sistema de sumergir el caso por desgraciudadurada es completamente injusto, completamente injusto, porque parecería estar en contradicción, ¿verdad?, con derechos importantísimos como el derecho a la confrontación, que debería estar por encima de toda cosa, ¿verdad? Sí, pero eso la gente no lo entiende, ¿verdad? Porque es bien fácil, bien fácil que ustedes publiquen hoy que hubo causa contra el alcalde y nosotros no tuvimos la oportunidad de traer un montón de cosas que teníamos que eran importantísimas para que hoy no hubiese causa contra el alcalde. Pero este caso llegó al FEI luego de que dos representantes se creyaran en el Departamento de Justicia debido a que el propio Machargo develó tal reunión en una vista legislativa asegurando que no cometió acto ilícito alguno. Y te aseguro, te aseguro, como que llevo 35 años en esto, que esto no pasa a vista previa. Alanis Quiñones, Noticentro. Bueno, amigos, la falta de precipitación, de lluvia y las altas temperaturas registradas en la isla continúan provocando que los embalses continúen su descenso de forma acelerada y el cual actualmente mantiene bajo un plan de racionamiento a municipios como Loíza, Canóvanas, Río Grande, Las Piedras y Juncos. Oiga, de no ocurrir lluvias en los próximos días o semanas, otros municipios también pudieran estar en riesgo de entrar en este plan de racionamiento. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir la AAA sobre el tema. En unas tres semanas pudiéramos estar hablando, entonces quizás empezando a prepararnos para un posible plan de interrupciones. ¿Qué coincide con esas tres semanas? Coincido con ese número, ¿verdad? Y de hecho, pues por eso es que estamos aquí, hemos estado bien pendientes del comportamiento del embalse, particularmente hoy redujo 10 centímetros y Carraízo 8. O sea que hemos visto un descenso bastante agresivo, dramático. Sin duda alguna, la zona de mayor atención es la zona de Carraízo, La Plata y la zona este y sur del país. Bueno, mientras tanto la gente espera que se siga con el plan que ya había iniciado la AAA de corregir los salideros y las tuberías rotas, que son bastantes. Miren, vamos a pausar al regreso. Luego, continuamos con la cobertura especial de Noticentro, la Puerto Rican Power Week. Los detalles cuando vuelva. Amigos, gracias por continuar ahí acompañándonos. Vamos a trasladarnos a Nueva York. Allá está el compañero Julio Rivera Saniel con detalles de la cobertura especial Puerto Rican Power Week. Adelante, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches para ti y para el público que sintoniza hasta ahora la edición nocturna de Noticentro. Estamos en el barrio, específicamente en un lugar que se conoce como Art Space. Miren qué interesante. Una antigua escuela que ha convertido en un espacio de vivienda a bajo costo y una galería de arte, centro cultural. Hay clases de baile, se realizan foros. Un excelente ejemplo de lo que podría ser en Puerto Rico en una de esas cientos de escuelas que fueron cerradas y que ahora, como ustedes saben, en muchos casos están simplemente convertidas en un estorbo público, llenas de pasto, animales, etc. Conversamos con la directora de este espacio, Rolinda Ramos, y nos habló acerca de este proyecto que se levanta en el corazón del barrio, el Spanish Harlem. Era una escuela que se convirtió en una vivienda para artistas de bajo ingreso para que vivan y también puedan trabajar y a la misma ser arte y programa cultural para la comunidad. Hay un problema de vivienda grande en Nueva York todavía, ¿no? Sí, sí, affordable housing, pero nunca hay suficiente, como se dice, especialmente para los artistas, sí. Claro, en parte esa fue la raíz de este proyecto, el tratar de buscar un espacio para vivienda. Sí, R-Space Projects son developers, que ellos lo que buscan es vivienda para artistas, que sean con espacios amplos, porque ellos conocen que los artistas necesitan mucho espacio. Entonces, muchos de los edificios de ellos son edificios que eran factorías, iglesias, abandonadas, siempre son sitios abandonados. Detrás de bastidores, estuvimos conversando con algunos de los que realizan políticas públicas, como por ejemplo el senador puertorriqueño por el distrito del Bronx, que afirmó a Noticentro que uno de los problemas principales que enfrenta la comunidad puertorriqueña en Nueva York es la falta de educación de calidad. Él asegura que como parte de un discrimen por parte del gobierno a la hora de repartir fondos a las escuelas del área del Bronx, que es la que mayor representación boricua tiene. Vamos a ver lo que nos dijo. Yo creo que todo comienza y termina con el sistema educativo. El problema que tenemos es que los boricuas jóvenes, los puertorriqueños, neoyorquinos jóvenes no se están graduando a un por ciento con el resto de la nación. Y con eso viene trabajo que pagan menos, no tienen los fondos disponibles para desarrollarse, ser comerciantes. Así que para resolver la mayoría de los problemas que tenemos en el Bronx, sea educativo, sea a vivienda asequible, hay que mejorar el sistema educativo. Con eso nuestros jóvenes cocinan mejor trabajo, pueden desarrollarse mucho más y resolvemos muchos de los problemas que vienen de no tener una buena educación. Y bueno, mañana, amigos, arranca la fiesta de la 116, como se le conoce, un evento cultural que ocupa toda la 116, una avenida que pasa por el mismo centro del barrio. Allá habrá comida, música, banderas y servirá de preámbulo para el desfile. El próximo domingo, Noticentro, como es lógico, va a estar llevándole a ustedes detalles sobre todo lo que acontezca en lo que resta de esta jornada de la Puerto Rican Power Week. Soy Julio Rivera Saniel desde el barrio. Continúo contigo y más de Noticentro. Vamos a hacer nuestra última pausa. No se vaya, porque volvemos con más de Noticentro, edición nocturna. Lo que nosotros tenemos es un castillo europeo en el Caribe. Más allá del aspecto político, el Palacio de Santa Catalina, la fortaleza tiene mucha historia que contar, particularmente sobre el desarrollo de nuestra antigua ciudad capital. Muchas veces uno ve el edificio desde la parte de afuera. No puede imaginarse cuán hermoso es el edificio en su interior y cuán rico de historia. El informe especial es de martes en Noticentro, edición estelar. Buenas noches, amigos. Estamos a la expectativa de la llegada de una onda tropical para mañana. Esta se encuentra justo al este de las Antillas, pero seguido de esa onda tropical que no va a dejar mayores efectos, viene rápidamente una nube de polvo del Sahara que va a acompañarnos al menos hasta el martes. Y tenga mucha precaución en el mar debido a que vamos a ver un aumento en las altuinas. Las deficiencias de lluvia en los pasados tres meses a través de Puerto Rico se han estado concentrando en la región noreste, central norte, igualmente las laderas del norte, así también para la región central. Y es precisamente en estas zonas donde estamos viendo que los embalses están sufriendo aún más. Esto es el embalse de la plata, posiblemente donde estamos notando la mayor deficiencia y donde hemos visto en esos pasados tres meses una reducción de 3.5 metros. En el día de ayer, de hecho, hubo una disminución agresiva de 10 centímetros. Y la están comparando con la sequía del 2015 que específicamente tuvimos en el área central y del área norte, donde tuvimos esas grandes deficiencias de lluvia. Así que hay que hacer buen uso del agua, ahorrarla, ser prudente desde la forma en que nos bañamos, cocinamos lo más cotidiano. Igualmente hay que disminuir la presión de agua y verificar las fugas de agua, porque aquí es donde perdemos mucha agua a través de todo Puerto Rico. Seguido de esta onda tropical que viene mañana, va a estar llegando una nube de polvo del Sahara rápidamente. Vean cuán rápido va a ser ese paso de la onda tropical. Y entonces para el miércoles llegará una débil vaguada que también aportará alguna precipitación. Pero va a ser la región del noroeste de Puerto Rico, entre Arecibo y Aguadilla, donde pudiéramos ver las mejores acumulaciones de lluvia. Hoy tuvimos unos índices de calor, por lo menos en el área de Vier, que fue de hasta 107 grados. Y observen ustedes Ponce 105, Mayagüez 112 grados. Polvo del Sahara comenzará a entrar de forma densa el domingo. Así que va a ser un día muy malo, domingo y lunes, para asmáticos, alérgicos y aquellas personas que tienen alguna condición respiratoria en lo que entonces llega en la humedad de la vaguada. Alertas marítimas, comunicado de corrientes hasta el sábado en la noche para las playas, desde Aguadilla hasta Humacao. Para ustedes en Culebra también están incluidos. Las olas van a estar de 4 a 6 pies, termina de 3 a 5 pies. Así que en el planificador para mañana sábado, sepa que aumenta la nubosidad, pero realmente va a ser poco tiempo lo que va a estar esta onda y poca actividad de lluvia. Y por lo tanto, ya para el domingo vamos a ver una mejoría, ciertamente, en términos de que vamos a nuevamente estar con sol, pero sabemos que la mejoría ahora mismo lo que significa es que es ausencia de lluvia en nuestra zona. Hasta aquí el tiempo. Muchas gracias, Ada. Amigos, hasta aquí esta edición nocturna de Noticentro. Yo cordialmente les invito para que el lunes nos acompañen a la misma hora, si así nuestro divino creador lo permite. Para todos ustedes, lindo fin de semana, buenas noches y dulces sueños. Pa' ti, nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!